Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Los golpes de Estado, la democracia restringida, la represión, la desaparición forzada de personas, la tortura, la muerte, han sido históricamente las maneras que la historia argentina encontró para resolver el eterno conflicto. Pueblo, oligarquía. Los milicos dictadores genocidas, primero, y los jueces del Laufer, después, son las maneras que ha tenido el imperio reiteradamente de resolver el otro gran conflicto argentino. Imperio o nación. Bueno, convengamos que hoy han encontrado una manera altamente sofisticada y menos costosa en lo político de resolver estas disyuntivas de hierro. Dado que hacer desaparecer a centenares de miles de personas en todo el continente les salió políticamente muy, pero muy caro. Escuchen bien, ¿es el palacio el lugar de resolución de estos conflictos o en la calle? Son tenedores de fortuna incalculables y malhabidas en todos los paraísos obyores del mundo. Son dueños de una fenomenal concentración mediática que socializa persecuciones y condenas periodísticas para los opositores. Manejan hasta el hueso del poder judicial, un poder que es el último en decidir sobre nuestro patrimonio, nuestra libertad y nuestra vida. Este poder lo tienen absolutamente contada al servicio de los peores intereses aristocráticos o oligárquicos. En la democracia burguesa, con una configuración socialdemócrata, haciendo de la moderación un culto, ¿es posible resolver estas dos poderosas antinomias? Da pavor ver que ayer la ministra Lozardo terminó desdiciendo el discurso del presidente Alberto Fernández. Dijo que no va a haber comisión bicameral, 24 horas después de los discursos. A mí, se me parte el corazón, no sé a ustedes, 50.000 personas que integran familias latifundistas, terratenientes, agroexportadoras, mafiosas, contrabandistas, con una enorme inserción a la hora de definir el rumbo de la moneda. El rumbo de la moneda es el precio del dólar, el precio de los alimentos, el precio de las tarifas. Y por lo tanto, de la economía en general, no están dispuestas en absoluto a construir un país para todos. ¿Quién es Luis? 50.000 familias, 50.000. Alguna vez, en una recepción en la que solía organizar nuestro gobierno, en épocas pretéritas, me tocó compartir una mesa de almuerzo con tres prominentes miembros de esta casta superior, transformada en élite dominante en nuestra patria. En un clima donde el aire se cortaba por la tensión, pude preguntarles, mirándolos a los ojos, fijas y duramente, si no estaban satisfechos con que 50 generaciones posteriores, después de que ellos, después de que ellos hayan muerto, puedan vivir con lo robado. Si no sentían que ellos y yo íbamos a morir, indefectiblemente, y que como dice el ritual católico del comienzo de la cuarenta, no sentían que eran polvo y que al polvo iban a retornar. Se miraron entre ellos, no contestaron nada. Uno se sacó la servilleta de las piernas, muy disgustado, se levantó y se fue. Creo en la paz, creo en la enorme capacidad movilizadora de los pueblos, creo en millones en la calle. Creo en el rumbo indefectiblemente positivo de la historia, creo en la función profética de la clase trabajadora a la hora de resolver su destino. Creo que la única vanguardia esclarecida es el pueblo argentino. Creo que el endeudamiento matrista, el saqueo al que hemos sido sometidos una vez más, no se resuelve en el Palacio. Se resuelve en la calle, y si querés, en las urnas. Hay que ser muy conscientes que ellos a lo largo de la historia estuvieron dispuestos a todo para defender sus privilegios. Y cuando digo a todo, es a todo. A secuestrar, a torturar, a bombardear pueblos indefensos, a mentir, a difamar, a perseguir, a encarcelar. Ver a Macri esposado subiendo con un casco en la cabeza y con una pechera antibalas a las camionetas del Servicio Penitenciario Federal debe ser el objetivo central de todos nosotros. No debe quedar ninguno libre. Debemos ir por todo y por todos. No creo en las reformas judiciales ni en los proyectos de ley. Como tampoco creo en la violencia. Creo en la fuerza incontenible del pueblo. En esta Argentina contradictoria, heterogénea, difícil. Una vez más, vamos a encontrar la salida. Alguna vez hicimos nunca más a los golpes cívicos militares. Hace falta que entre todos construyamos un nunca más, nunca más al privilegio oligárquico, al saqueo, a la mentira. Nunca, nunca más a los golpes. Que tengan buen día.